Estamos comprometidos con la equidad y la inclusión social de los colombianos para que progresen a través de la tecnología. Por eso me emociona y me apasiona contarles que lanzamos Consentido TIC, una gran iniciativa para transformar la vida de las personas con discapacidad y mayores de 13 años de todas las regiones del país. Este año formaremos a los ciudadanos a través de dos cursos. El primero, creación de contenidos multiplataformas e inclusión laboral. El segundo, desarrollo de emprendimiento a partir de herramientas digitales. Pueden inscribirse en esta formación hasta el mes de diciembre a través de nuestra página web del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones. Seguiremos trabajando por la inclusión digital y para que todos los colombianos accedan con oportunidades a través de las tecnologías. Quedamos conectados.